Muy buenos días querida hermana y amiga en Cristo, gracias a Dios por ti que te unes con nosotros para acompañarnos en el devocional matinal de hoy 24 de abril, viernes. El tema para hoy se titula Pedir Ayuda, un relato enviado por nuestra hermana Rebeca Amador y la cita bíblica la encontramos en Gálatas 6.2, la cual dice, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Algunas veces es muy difícil pedir ayuda, pero debemos hacerlo, y más aún, debemos estar atentos a la necesidad de los demás para ayudarlos. Colaborar con la tarea hogareña es una forma sencilla de ayudar al otro. Desde niña me enseñaron a ayudar en las tareas del hogar. Mi mamá asignaba un trabajo en la casa para mí y para cada una de mis hermanas. Mi tarea era limpiar la cocina. Si había que lavar platos 10 veces al día, tenía que hacerlo. Y los domingos era el día de lustrar las ollas. Tenían que estar limpias y sin manchas. Mi mamá las revisaba una por una y si alguna no estaba bien, me hacía lustrarla de nuevo. Cada una de mis hermanas también tenía una tarea y debía hacerla bien y sin ayuda. Cuando me casé, descubrí que en la familia de mi esposo pasaba todo lo contrario. Todos hacían todo juntos. Si uno lavaba los platos, el otro enjuagaba y el otro secaba. Si uno estaba cocinando, el otro hacía la ensalada, el otro cortaba el pan y el otro preparaba el jugo. Yo me acostumbré a valerme por mí misma y me cuesta mucho pedir ayuda. Las veces que he estado enferma me ha sido muy difícil tener que depender de otros. Sin embargo, con el tiempo he aprendido que pedir colaboración no es tan malo y que realmente me agrada ayudar cuando me necesitan. Más aún, he descubierto que siempre que pido ayuda, la recibo. Esto también sucede con nuestra vida espiritual. Nos cuesta dejar que el Señor nos ayude. Y queremos hacerlo todo por nosotras mismas, hasta que un día nos damos cuenta de que realmente necesitamos su ayuda celestial para sobrevivir en este mundo tan difícil y lleno de desafíos. Lo lindo es que nuestro Padre siempre está dispuesto a ayudarnos en todo momento y en todo lugar. Solo tenemos que pedirle y estar dispuestas a aceptar su ayuda generosa. Que este día puedas extender tus manos al cielo y recibir la ayuda que tanto necesitas. Él está listo para dártela. Pero si tienes las dos manos ocupadas, solo en recibir no podrás seguir recibiendo durante mucho más tiempo. Por eso es necesario que recuerdes que con una mano recibes y con la otra das. Ahora les invito a inclinar nuestro rostro para orar. Padre Santo que estás en los cielos, santificado y bendito sea tu nombre. Padre, estamos muy agradecidas porque sabemos que cada vez que necesitamos de ti, ahí tú estás dispuesto. Ayúdanos a siempre poder recurrir a ti, no importando cuán grande o pequeña sea nuestra necesidad, tú puedas siempre, por medio de tu espíritu, llamarnos y recordarnos que estás allí para nosotros, que eres el amigo fiel que nunca nos abandona. También coloca en nosotros el querer como el hacer de tu buena voluntad para poder con una mano recibir de ti y con la otra dar. Padre, te pedimos que te quedes con nosotras en el día de hoy y que no permitas que nada ni nadie nos separe de tu amor. En el nombre de Cristo Jesús lo agradecemos y lo pedimos. Amén. Gracias a Dios por el lindo privilegio de habernos encontrado hoy aquí, esperando que con la ayuda de Dios Juliana pueda estar pronto con nosotras. Se despide de ustedes, Elizabeth. Hasta pronto. Gracias.